Che, ¿dónde quedaron las acuarelas de Luli? ¿Dónde las guarda ella? Claro, pero ¿dónde las guarda? No sé, por eso te estoy preguntando. Y eso es lo que pregunto yo. Pero eso no está escrito como una pregunta. Debería haber dicho, ¿dónde las guardaba Luli? Así no había confusiones. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿Cuál y cuán? A veces llevan tilde y a veces no. ¿Qué difícil? ¿O será? ¿Qué difícil? Hoy te vamos a decir cómo darte cuenta cuándo hay que ponerles tilde y cuándo no. Antes de empezar, dejemos algo en claro. Tilde y acento no son lo mismo. El acento es la sílaba de una palabra que tiene más énfasis que el resto al pronunciarla. La tilde es la rayita que se pone en alguna vocal de la palabra y sirve para aclarar que el acento va sobre esa sílaba y no en otra. Todas las palabras tienen acento, pero no todas tienen tilde. Ok, entonces, ¿cuándo van con tilde estas palabras? Lo primero que tenés que saber es que si las estás usando en sentido interrogativo o exclamativo, va la tilde y en el resto de los casos no va. Pero la clave del éxito es identificar cuándo las estamos usando de esa manera y cuándo no. Los interrogativos los usamos cuando queremos hacer una pregunta. Por ejemplo, ¿dónde es la reunión? ¿Cuándo comemos? ¿Cuál es tu favorita? ¿Cuán grande es ese árbol? ¿Hace cuánto estudiás? En cambio, usamos los exclamativos cuando queremos expresar emociones. ¿Qué hambre tengo? ¿Quién podría saberlo? ¿Cómo me gusta bailar? ¿Cuánto nos dieron para leer? Pero igual, ojo, que la palabra en cuestión esté entre signos, es decir, sea una exclamación o interrogación directa, no hace que automáticamente tenga que llevar tilde. Y por otro lado, a veces, la interrogación o exclamación es indirecta, es decir, que no está entre signos y sí tiene que llevar tilde. Veamos un ejemplo para el primer caso. Por el otro lado, para el segundo caso, tenemos este ejemplo. Quiero saber cuándo se va a terminar esto. Acá, no hay signos de interrogación. Pero ese cuándo es interrogativo. No sabés qué calor hacía. En este caso, ese qué es exclamativo. Listo. Ahora ya sabés cuándo poner la tilde a todas estas palabras y cuándo no. Ponelo en práctica. Y suscríbete a nuestro canal para ver más contenidos como este. Nos vemos la próxima.